¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto y les presento la información más relevante de la jornada. Un hombre fue asesinado a varios disparos en una gasolinera de la colonia El Arenal en San Martín Texmelucan, aquí en Puebla. La mañana de este martes, el hombre llegó corriendo al expendio de combustible tras huir de dos sujetos, quienes le dispararon hasta quitarle la vida. Se sabe que el oxiso se desempeñaba como vigilante de algunos fraccionamientos de ese municipio. En otras noticias, el Inegi, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, informó que la economía en México bajó .2% en el primer trimestre de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El descenso obedece a una caída en la actividad industrial y un retroceso en el sector servicios. Expertos prevén que todo el 2019 sea difícil para la economía mexicana. Y en otra información, Venezuela vive momentos críticos por rebelión contra Maduro. Este jueves se levantó un movimiento militar y civil en Venezuela, convocado por Juan Guaidó, líder de la oposición política. Tras tomar las calles de Caracas durante el día, se registraron balaceras, lanzamientos de bombas lacrimógenas y atropellos con tanques y autos blindados a militares, a manifestantes y opositores. Y en las buenas noticias, el ingeniero mexicano Alberto González creó una bicicleta hecha con papel kraft, caucho, botellas de plástico y metal reutilizable. La bicicleta GC1 busca disminuir la huella de carbono y evitar desperdicios. Además, no usa aire para sus llantas. Y antes de irnos, el ejército indio publicó unas fotos de las supuestas huellas del abominable hombre de las nieves. Sin embargo, estas fotos no convencieron a los escépticos, ya que provocaron burlas y enojo en redes sociales. Los internautas pidieron al ejército ser responsable y prudente, recordando que la existencia del Yeti nunca ha sido demostrada. Consulte nuestra página en internet tribunanoticias.mx y siga el minuto a minuto de la información en Twitter, arroba Noticias Tribuna, Tribuna Vigila y Tribuna Deportes.